¿Dónde estará la niña que en aquel lugarejo? Una noche de baile me habló de sus deseos de viajar y me dijo su tedio. Gemía el vals por ella y ella era un boceto lánguido, unos pendientes de ámbar y un jazmín en el pelo. Gemían los violines en el torpe quinteto e ignoraba la niña que al quejarse de tedio conmigo se quejaba con un péndulo. Niña que me dijiste en aquel lugarejo una noche de baile con fidencias de tedio. Donde quiera que exhales tu suspiro discreto nuestras vidas son péndulos. Dos péndulos distantes que oscilan paralelos en una misma bruma de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!